El Dios que nos invita a reconocer y servir al prójimo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pasó también por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los vio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, lo respondió el doctor. Y Jesús le dijo, vete y procede tú de la misma manera. La inquietud de quién es el prójimo sigue viva entre nosotros. No podemos anasticiarnos y perder esa capacidad de reconocer quiénes son los próximos que nos necesitan, quiénes son los heridos, los abandonados, quiénes son los solos, quiénes son los tristes, quiénes son los postregados de esta sociedad, quiénes son los alejados de la vida de la iglesia. ¿Quién es mi prójimo? Una pregunta que cada uno tiene que hacerse de manera periódica, como el mejor examen de conciencia. Pero luego no basta con reconocer, porque podemos saber quién es el prójimo y el problema sería no actuar con el prójimo al modo de Jesús, que es el buen samaritano. Que del reconocimiento pasemos a la acción, que del reconocimiento pasemos a una conmoción interna y a una compasión activa para poniéndonos en el lugar de esos hermanos y hermanas a ser, en la medida de nuestra pequeñez, de acuerdo a nuestras posibilidades, lo mejor posible por servirlos. Al modo de María, a la Virgen del Rosario hoy día, le pedimos esa sensibilidad hacia el prójimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en la caridad con el prójimo, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.